Tú sabes que yo por muchos años hice eso. Yo me veía al espejo y decía odio esto, porque no importaba. El peso que tuviese siempre tenía esto y me pellizcaba los rollitos y decía odio mi cuerpo, odio mis llantas, odio mis cauchos. Yo entendí con los años que no puedo sanar un cuerpo que odio. La crítica constante, la negatividad, el rechazo, esas palabras negativas van debilitando nuestro cuerpo, van debilitando nuestra mente, nuestro espíritu. Mi peso, mis medidas no me definen. Y empecé a hacer un ejercicio que me funcionó muchísimo y yo quiero invitarte a que lo hagas. Que este día no termine sin que tú también te veas al espejo y en voz alta te pidas perdón. Y di perdón cuerpo por no amarte lo suficiente. Que respires y luego digas gracias, gracias por aguantarme tantos años. Y desde hoy prometo cuidarte hasta el último día de mi vida. Porque al final, hasta el último día vas a estar tú y tu cuerpo. Porque te lo mereces, porque merecemos vivir en paz, merecemos vivir en libertad. Merecemos vivir sin ese peso. Para poder cambiar el fruto tenemos que cambiar lo que sembramos. Tenemos que cambiar la raíz.